Abejitas sumadoras, vamos a jugar. Abejitas sumadoras, te divertirás. Abejitas sumadoras, ya vamos a empezar. Que con nosotras la suma y la resta aprenderás, aprenderás. Las abejitas sumadoras, hoy presentamos Sumando del Cero al Tres. Na, 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 na. ¡Hola, suma! ¿Qué haces? Estoy cantando. Hoy los niños vuelven a acompañarnos. ¿No te alegra que estén aquí? Sí, me alegra, pero estoy triste. Porque a pesar de haber aprendido a sumar con los números del Cero al Dos, no logro entender la suma con los números del Cero al Tres. Pero tranquila, Dora. Yo te ayudaré a entenderla. Y estoy segura de que los niños también querrán aprender y ayudarte. ¿No es así, niños? ¡Sí! Bueno, Dora, y niños, ¡comencemos! Lo primero que debemos recordar es que al realizar sumas, lo que debemos hacer es contar la unión de dos números que expresan una cantidad de algo. Creo que había olvidado esa parte, suma. Entonces, es muy bueno que lo recordemos. Pero, Dora, también debemos tener presente que el Cero no representa la presencia de alguna cantidad. Por ejemplo, ¿recuerdas cuando fuiste al parque y viste hermosas flores azules, amarillas y rosadas? ¡Sí, suma! Lo recuerdo porque las flores eran muy bonitas. Ahora observa este parque y dime, ¿cuántas flores azules hay? ¿Tres flores azules? ¡Correcto! ¿Y cuántas flores rosadas hay? ¿Dos flores rosadas? ¡Muy bien! Y si unimos las flores sin importar su color, ¿cuántas hay? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Eso es correcto! ¡Hay cinco flores! Y así, Dora, acabas de realizar una suma con los números del cero al tres. Si lo vemos con números, son tres flores azules más dos flores rosadas igual a cinco flores. Ahora, ¿cómo te sientes, Dora, después de haber realizado esta suma? ¡Me siento muy bien! Ya que ahora puedo entender y quiero seguir haciendo más sumas. Pues practiquemos con otras sumas. ¡Vamos, niños! ¡Ustedes también! ¡Aquí! ¿Cuántas flores amarillas hay? ¡Eh! ¡Cuatro! ¡No! ¡Arr! ¡No, Dora! He preguntado por las flores amarillas. ¿Cuántas hay? ¡Tres! ¿Y azules? ¡Una! ¡Muy bien! Entonces, ¿cuántas flores hay al sumarlas? ¡Eh! ¡Cuatro! ¡Correcto! Tres flores amarillas más una flor azul es igual a... ¡Cuatro flores! Y si sumamos estas flores amarillas con las flores rosadas, ¿cuántas hay? ¡Un momento! ¡La flor amarilla acaba de desaparecer! ¡Hay! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres flores! ¡Muy bien! Si lo vemos con números es... ¡Tres flores rosadas más cero flores amarillas es igual a tres flores! ¡Y por último! ¡Y por último! ¡Si vemos este parque, ¿cuántas flores hay? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Muy bien! Si lo vemos con números sería... ¡Tres flores azules más tres flores amarillas es igual a seis flores! Recuerden niños y Dora que para ser expertos tienen que seguir practicando e ir sumando todas las cosas que consigan en casa. ¿Qué les parece si cantamos una canción para recordar lo que hemos aprendido hoy? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Yo quiero cantar, yo quiero cantar! ¿Y ustedes qué dicen niños? ¡Sí! ¡Muy bien! Entonces, ¡comencemos! Todas las abejas buscamos a las flores de todos colores. Nos gusta contar tres flores azules, dos flores rosadas. ¿Cuántas flores son de todos los colores? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Tres más dos son cinco! ¡Muy bien, Dora! Acabas de realizar una suma. ¿Qué te parece? ¡Excelente! Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Todas las abejas buscamos a las flores. De todos colores nos gusta contar. Tres flores amarillas, una flor azul. ¿Cuántas flores son amarilla y azul? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Cuatro flores! ¡Tres más uno, cuatro! ¡Muy bien, Dora! Acabas de realizar otra suma. ¿Qué te parece? ¡Excelente! Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Todas las abejas buscamos a las flores. De todos colores nos gusta contar. Tres flores azules, tres flores amarillas. ¿Cuántas flores son amarilla y azul? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Son seis flores! Ya saben, niños, tienen que practicar. ¡Y tú también, Dora! ¡Sí! ¡Hasta la próxima! ¿Ves? Ahora qué sencillo es. Y además, es divertido aprender de esta forma. ¡Sí! ¡Es muy divertido! Bueno, Dora, ya sabes, cualquier duda que tengas, puedes preguntarme. Y ustedes también, queridos niños. ¡Chao! ¡Nos vemos pronto! ¡Ya vamos a empezar! Que con nosotras, la suma y la resta, aprenderás. ¡Aprenderás! Las abejitas sumadoras. Hoy presentamos Sumando del Cero al Tres. ¡Hola, Suma! ¿Qué haces? ¡Estoy cantando! Hoy los niños vuelven a acompañarnos. ¿No te alegra que estén aquí? Sí, sí, me alegra. Pero estoy triste. Porque a pesar de haber aprendido a sumar con los números del Cero al Dos, no logro entender la suma con los números del Cero al Tres. Pero tranquila, Dora. Yo te ayudaré a entenderla. Y estoy segura de que los niños también querrán aprender y ayudarte. ¿No es así, niños? ¡Sí! Bueno, Dora. Y niños, ¡comencemos! Lo primero que debemos recordar es que al realizar sumas, lo que debemos hacer es contar la unión de dos números que expresan una cantidad de algo. Creo que había olvidado esa parte, Suma. Entonces, es muy bueno que lo recordemos. Pero, Dora, también debemos tener presente que el Cero no representa la presencia de alguna cantidad. Por ejemplo, ¿recuerdas cuando fuiste al parque y viste hermosas flores azules, amarillas y rosadas? ¡Sí, Suma! ¡Sí, Suma! ¡Lo recuerdo! Porque las flores eran muy bonitas. Ahora observa este parque y dime, ¿cuántas flores azules hay? ¿Tres flores azules? ¡Correcto! ¿Y cuántas flores rosadas hay? ¿Dos flores rosadas? ¡Muy bien! Y si unimos las flores sin importar su color, ¿cuántas hay? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Eso es correcto! ¡Hay cinco flores! Y así, Dora, acabas de realizar una suma con los números del cero al tres. Si lo vemos con números son tres flores azules más dos flores rosadas igual a cinco flores. Ahora, ¿cómo te sientes, Dora, después de haber realizado esta suma? ¡Me siento muy bien! Ya que ahora puedo entender y quiero seguir haciendo más sumas. Pues practiquemos con otras sumas. ¡Vamos, niños! ¡Ustedes también! ¡Aquí! ¿Cuántas flores amarillas hay? ¡Eh, cuatro! ¡No! ¡No, Dora! ¡He preguntado por las flores amarillas! ¿Cuántas hay? ¡Tres! ¿Y azules? ¡Una! ¡Muy bien! Entonces, ¿cuántas flores hay al sumarlas? ¡Eh, cuatro! ¡Correcto! ¡Tres flores amarillas más una flor azul es igual a cuatro flores! Y si sumamos estas flores amarillas con las flores rosadas, ¿cuántas hay? ¡Un momento! ¡La flor amarilla acaba de desaparecer! ¡Hay! ¡Una, dos, tres flores! ¡Muy bien! Si lo vemos con números es... ¡Tres flores rosadas más cero flores amarillas es igual a tres flores! Y por último, si vemos este parque, ¿cuántas flores hay? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Muy bien! Si lo vemos con números sería... ¡Tres flores azules más tres flores amarillas es igual a seis flores! Recuerden, niños, y Dora, que para ser expertos tienen que seguir practicando e ir sumando todas las cosas que consigan en casa. ¿Qué les parece si cantamos una canción para recordar lo que hemos aprendido hoy? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Yo quiero cantar, yo quiero cantar! ¿Y ustedes qué dicen, niños? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Entonces, comencemos! Todas las abejas buscamos a las flores De todos colores nos gusta contar Tres flores azules, dos flores rosadas ¿Cuántas flores son de todos los colores? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Tres más dos son cinco ¡Muy bien, Dora! Acabas de realizar una suma ¿Qué te parece? ¡Excelente! Bueno, vamos a hacer otro ejemplo Todas las abejas buscamos a las flores De todos colores nos gusta contar Tres flores amarillas, una flor azul ¿Cuántas flores son amarilla y azul? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cuatro flores! Tres más uno, cuatro ¡Muy bien, Dora! Acabas de realizar otra suma ¿Qué te parece? ¡Excelente! Bueno, vamos a hacer otro ejemplo Todas las abejas buscamos a las flores De todos colores nos gusta contar Tres flores azules Tres flores amarillas ¿Cuántas flores son amarilla y azul? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Son seis flores! Ya saben niños, tienen que practicar ¡Y tú también, Dora! ¡Sí! ¡Hasta la próxima! ¿Ves? Ahora qué sencillo es Y además es divertido aprender de esta forma ¡Sí! ¡Es muy divertido! Bueno, Dora Ya sabes, cualquier duda que tengas Puedes preguntarme Y ustedes también, queridos niños ¡Chao! ¡Nos vemos pronto! ¡Schau! ¡Sé vouch presencia! Gracias por ver el video